Muy buenas a todos chavales, aquí un nuevo vídeo después de tanto tiempo, un parón del canal de casi un mes Hoy volvemos con todo y hoy día os voy a mostrar la habitación donde grabo todos mis vídeos Así que están preparados porque detrás de tu puerta está todo y ¡pum! Aquí está todo, todas mis cosas, bueno medio desordenado, me olvidé de ordenar Ok, lo reconozco, soy una rata Bueno, y aquí vamos a empezar por el escritorio Como verán aquí tengo muchas cosas, tengo una laptop que ustedes ya han visto en algún anterior vídeo desde hace mucho tiempo Tengo mi celular cargando, aquí está Con todo esto Mi otro celular que está por acá y también tengo este que es el con el que estoy grabando En total tengo 13 horas Bueno, aquí estamos en esto Les voy a enseñar básicamente todo lo que está aquí Esto de aquí que creo que es lo que más le fascina a la gente son cartas de Clash Royale No sé si ustedes han visto en el colegio que venden estas cosas en la típica tiendita del colegio Las vendían a unos 200 pesos chilenos por ahí que son unos 20 centavos de dólar Es bastante po... es bastante poquito Acá tengo un mundo básicamente Un mundo de estos que giran Giran y se la pasan girando Acá tenemos básicamente unos juguetitos Simplemente por hacer el rata Acá tengo... Acá cuando yo cumplí 11 años me dieron esta vela con unos amongusitos Que están bastante chulos Estos son unos 8 juguetes Como pueden ver unos diccionarios Esa bandera de Brasil de ahí arriba Fue por alguna vez hace como 4 años Que me ofrecieron un viaje a Brasil Que como yo era un poco más pequeño Era más joven Lo rechacé por miedo a las alturas Pero como recuerdo Como consuelo me trajeron esta banderota Un avión Un cesto de basquetbol Así se llama, ¿no? Un aro Y la zona que más desordenada está Pero bueno La zona de la cama Que es acá Donde principalmente grabo todo Grabo absolutamente todo Tengo un televisor ahí arriba Acá tengo unos cuadros de grabación Unos dibujos, etcétera Una lámpara Y acá también se puede apreciar El exterior, ¿no? El exterior Muy chulo, muy chulito También tengo ¡Ah! Esto se los quería mostrar Tengo unos ¿Cómo se llaman estos? Espero que debajo el son Tengo unos relojes de harina Estos son de Tiempos distintos Este es de un minuto El negro El rojo de dos minutos Y el blanco de tres minutos Estos están muy chidos Y acá tengo otro más largo Que es de cinco minutos Como pueden ver aquí Mira, lo voy a dar vuelta y todo Está muy chulo este Lo voy a dejar en su sitio Con los demás relojes de arena Esto es un No sé si alguien conoce La empresa de HL Que es donde trabaja mi padre Bueno, trabajaba Ahora ya no Ahora trabaja en otro lado Y me trajo este Camionazo de juguete Súper bacano Increíble Acá tengo unos juegos De la infancia Unos juegos de mesa Pulgas locas Etcétera, etcétera Muchas cosas interesantes Un ventilador Para cuando llegue el verano Ya que ahora es invierno Y ahora mismo Hace mucho, mucho frío Se los dio Hace como unos 15 grados Bueno, hasta ahora Hay un poco de sol Pero Eso tampoco Que evita que el frío se acabe Esto Es básicamente Un calientacamas Que Por ejemplo Esto te calienta La cama en la noche Tú lo tienes que apagar Cuando te vas a acostar El nivel Cero Que es básicamente El que está apagado El nivel Dos Lo sube a tupe Pero lo calienta Como en cinco minutos Es literal Muy potente Este Y el nivel Uno Es básicamente Que cuando tú le bajas Del dos al uno El calor Que dejó el nivel Dos Como que Se mantiene Se conserva Ya no sube Ni baja Se mantiene Es muy bacano Acá tengo Algo muy interesante Que es básicamente Un rincón No sé si ustedes Han jugado a esto En sus casas Que es básicamente Como jugar a la lotería A la lotería Pero con tu familia Esto es muy increíble Chicos La verdad Y bueno Es su setup pequeño Es su setup humilde No es mucho que ver La verdad Está bastante Increíble Bastante Solebrado Sobre todo Y Bueno Ha sido este El video de hoy Ha sido Una barbaridad Hacer todo esto Y Eso ha sido todo por hoy Eh Ha sido una tremenda Locura Es un Es algo por lo que He trabajado mucho Y Nos vemos En el próximo video Quien sabe En cuanto tiempo Adiós Chao Chao Chao